Esta mañana, al filo del mediodía, el alcalde Jorge Cermeño Infante supervisó los trabajos que se realizaron en lo que fueran los corredores Cepeda y Valdés Carrillo, mismos que a partir del día de hoy ya tienen acceso los vehículos. Carlos de Lara McGrann, director de plazas y mercados, comentó que fueron retirados 36 módulos que albergaban 99 locales. Algunos de estos módulos se reutilizaron en la reubicación de los comerciantes de ese sector. En cuanto a las quejas de los afectados por la falta de una reubicación, el funcionario explicó que eso quedó en el pasado y que la mayoría de estos ya fueron reubicados en el mismo centro histórico, a pesar de la resistencia de algunos. Básicamente es natural esta resistencia, de alguna forma la realidad es que eran pocos los comerciantes que estaban trabajando en el lugar. Cabe resaltar que al final este punto comerciante quedó conformado por 201 locales y aproximadamente se aperturarán 16 más con las personas que aún no han sido reubicadas. Con imágenes de Karen Buelna, para Meganoticias, Bernardo Miguel.